Existe una buena razón para levantarse todas las mañanas y se llama Morphe. Y en la parte que me queda de la sartén, ¿qué pongo? Hojas de espinaca. Todo en una sola sartén. Rico, rico, rico y saludable. Morphe, todos a la mesa. Hoy a las 10 de la mañana por Telefe. Y no te pierdas hoy, Morphe Café a las 2 de la tarde.